Espíritu Santo, derrama tu gloria, hoy sobre mí Porque a quién iremos, si solo tú, tienes palabras de vida eterna Tócame, límpiame, libérame, Espíritu Santo de Dios No te dejes de mover Tócame, límpiame, libérame, Espíritu Santo de Dios No te dejes de mover Cuando tu espíritu me toca, me estremezco Y siento, un juego aquí por dentro Consolador, amigo fiel, sincero Mi guía, mi sustento, mi agua en el desierto A quién podría ir, si eres de los primeros Mi Dios, mi sustento, mi agua en el desierto Tócame, límpiame, libérame, Espíritu Santo de Dios No te dejes de mover Tócame, límpiame, libérame, Espíritu Santo de Dios No te dejes de mover Ey, 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 ey Tú me tocas